Después de romperse la teoría de que los colores de el logo adelantaban a los equipos participantes en el Super Domingo, los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco tendrán que lidiar ahora con la superstición del equipo que viste de blanco, color con el que jugarán los 49. Y es que aunque parezca un dato fortuito, en las últimas 19 ediciones del Super Bowl, 16 de los equipos ganadores han utilizado el jersey blanco. Kansas City, al igual que en el Super Bowl 54, dejó a un lado las supersticiones y eligieron jugar de rojo. Justamente fue ese último duelo entre los jefes y los 49 cuando un equipo que vistió de otro color se quedó con el gran partido. De las 57 ediciones del Super Bowl disputadas hasta ahora, en 37 ocasiones ha ganado el equipo con jersey blanco, por encima de las 20 en las que ha ganado un equipo con camiseta de otro color. Si bien la diferencia se ha marcado en los últimos 19 años, también es cierto que las condiciones fortuitas han favorecido a los equipos que visten de blanco, al menos eso indican ciertos eventos desafortunados durante la racha. Como todos sabemos, cada año se alterna la localía del Super Bowl entre el campeón de la conferencia nacional y el de la americana. Algunos equipos se han dejado llevar tanto por la superstición del uniforme blanco, que no salen a jugar si no tienen este color en la indumentaria. Los acereros empezaron la tendencia en febrero del 2006, aunque se debió a que habían jugado sus tres partidos de playoff como visitante utilizando el jersey blanco. Los broncos de Denver fueron los primeros en cambiar por los resultados el jersey blanco, y vencieron a las Panteras de Carolina en el Super Bowl 50. Los patriotas de Nueva Inglaterra también prefirieron el jersey de visitante en el Super Bowl, pero cayeron ante las Águilas. En el año 2021, los bucaneros de Tampa Bay también jugaron de blanco y vencieron a los jefes de Kansas City. A pesar de las estadísticas, Kansas City ya anunció que jugará el Super Bowl con el uniforme rojo. Canal 28, Homero Chíaves.